Música Este es un gusto saludarles acá desde el Centro de Comando de Cultura Maya e Idioma Cachiquel Estamos al día 10 de septiembre a 5 días de llegar a la fecha límite Para que se cumplan 200 años desde que este territorio de Guatemala y Centroamérica en general Se liberara del control del gobierno español La pregunta es ¿Cómo vamos a celebrar el bicentenario? 200 años de independencia Pues en primer lugar veamos por qué es importante ser independientes Música Las antiguas culturas de estas regiones formaron grandes, grandes espacios políticos Grandes espacios de dominio, hubieron imperios, hubieron señoríos, hubieron reinos grandes Y muchos de estos señoríos, muchos de estos imperios estaban en luchas constantes Entonces esto generó y acumuló con el tiempo rencillas y odios entre los diferentes pueblos y las diferentes etnias Hacia el siglo XV, más o menos en el año 1490, hacia 1492 En esos tiempos en España se formaba un gran ejército para combatir a los árabes Que habían ocupado España durante 700 años Los árabes con su religión islámica no cristiana Y los reyes en ese tiempo Fernando e Isabel Defendiendo su religión cristiana católica Cuando los españoles derrotan a los árabes musulmanes y los expulsan Simultáneamente en 1492 aparece este aventurero Llamado Cristóbal Colón Ofreciéndoles una ruta alterna hacia la India, hacia China, hacia Japón Para conseguir especies Especies que eran muy apreciadas en la cocina en aquellos años en Europa Y tenían que dar la vuelta por África y él ofrecía encontrar una ruta alterna Y así fue como este hombre coincidentemente encontró a mitad de su camino las tierras de América Hacia 1520, es decir, casi 30 años después de Colón Ya aparecen los primeros expedicionarios militarizados de España En este caso Hernán Cortés entra y entra en contacto con el gran imperio México Y lo destruye En cuestión de poco tiempo lo destruye Y entonces ya se viene uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado Hacia estos territorios para ver qué podía conseguir Pero resulta que al haber exterminado a la población indígena en estas guerras Vienen los españoles y empiezan a atraer esclavos desde África Y estos esclavos que venían de África venían enfermos de viruela Pero eran inmunes a la viruela muchos de ellos así que sobrevivieron Pero al mismo tiempo lamentablemente contagiaron a la población indígena de América Y generaron una pandemia que exterminó, se dice, que de cada 100 habitantes indígenas originarios en América 90 murieron en esa época debido a las enfermedades traídas por los españoles Entonces esto reforzó dos cosas Primero la presencia de los esclavos africanos Y segundo obtuvo la dominación total sobre las poblaciones indígenas Las poblaciones indígenas fueron obligadas de alguna forma A aceptar la religión católica que traían los españoles Y así es como pues nuestra población indígena tiene nombres españoles Eso viene desde la época en que se bautizaron Los habitantes originarios de estos países Luego vinieron las épocas de la esclavitud sobre la población indígena Por medio de instituciones españolas Como por ejemplo la encomienda, los repartimientos Por medio de los cuales los conquistadores españoles tenían el derecho A utilizar a la población indígena a su favor en explotaciones agrícolas Sin necesidad de pagarles absolutamente nada Pero de alguna manera los pobladores indígenas conservaban la propiedad de sus tierras Los españoles lo único que podían hacer es sacar fruto y provecho económico de esas tierras Simultáneamente el español se mezcló con el indígena y con el africano Y dio origen a un nuevo grupo social que son los mestizos Entonces los mestizos ocuparon un lugar entre las poblaciones indígenas y africanas Y los españoles un lugar preferencial debido a que por naturaleza o por herencia Habían nacido cristianos, es decir, eran bautizados después de haber nacido Entonces no había conflicto entre los mestizos y las creencias de los españoles Que dirigían los asuntos económicos y políticos acá Antes de que existiera un movimiento independentista en América Latina En América Hispánica en las colonias españolas En ese tiempo se llamaban colonias españolas Se dio un grave descalabro de la monarquía francesa en Europa Capturan al rey, lo decapitan e instalan una especie de gobierno O una institución de gobierno en el cual ya no tiene cabida la monarquía Es decir, los aristócratas y tampoco la iglesia católica Es decir, se separa el estado de la iglesia y nace lo que se llama el liberalismo Este fue el origen, el caldo donde se cultivaron las ideas independentistas en América Pasan casi casi 300 años Así pasan casi 300 años Hasta que las mismas élites económicas poderosas De estos lugares, de toda América Latina Deciden liberarse del control de los españoles Y así es como se dan los grandes movimientos de independencia en toda América Latina Más o menos unos 50 años o un poquito más Después de la independencia de América Aparecen los movimientos liberales Que pretenden emparejar las economías de estos países Con las economías de los países que estaban en auge o en crecimiento Como son Estados Unidos o por ejemplo Inglaterra Ya surge el capitalismo y en Guatemala aparece un personaje Que es el general Justo Rufino Barros El general Justo Rufino Barros establece acá la inmigración europea Y también les facilita el cultivo del café Y para facilitarles a ellos la mano de obra barata Establece algo que se llama la ley de jornaleros La ley contra la vagancia Que obliga a los habitantes campesinos Principalmente indígenas A darles servicio a los grandes finqueros guatemaltecos Sin ningún salario O con un salario al menos de explotación Estaban aproximadamente otros 50 años Y aparece un gobernante Jorge Ubico Castañeda Que se establece como un dictador Un dictador que se reelige una y otra vez Y gobierna Guatemala durante 14 años Finalmente este señor Renuncia a la presidencia Por presiones de los mismos grupos de poder Y porque estamos ya a las puertas De una gran guerra Es decir de la segunda guerra mundial Y este señor Jorge Ubico Era simpatizante de los alemanes Y no era de la conveniencia De los Estados Unidos de América Entonces los grupos de poder Lo obligan a renunciar Él renuncia Pero al poco tiempo En Guatemala Estalla Lo que se llama La revolución de octubre de 1944 En la revolución de octubre de 1944 Hay grandes cambios sociales en Guatemala Se cancela la ley de jornaleros La ley de vagancias Se establecen instituciones Como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social El escalafón magisterial Y se le da prioridad a la cultura Pero desafortunadamente De manera centralizada En la población mestiza O la población urbana de Guatemala La gente indígena Sigue permaneciendo En las áreas rurales Y ahí No llega a la educación Precisamente Esta revolución El primer gobierno Fue de Juan José Arevalo El doctor Juan José Arevalo Él se va De Guatemala Al terminar su periodo Y queda Al mando El coronel Jacobo Arbenz Guzmán Jacobo Arbenz Guzmán Trata de hacer Una reforma agraria Más o menos Entre Alrededor de 1954 Más o menos así Pero Esto Vuelve otra vez A ser Contrario a los intereses De los Estados Unidos Una persona descontenta El coronel Carlos Castillo Armas Pide ayuda A los Estados Unidos Le dan ayuda Y derrocan A Jacobo Arbenz Guzmán Y se pierden Los Muchos o pocos logros Que la revolución Había hecho Se conservaron Solo aquellos logros Que no Tocaban La propiedad Privada De los poderosos En Guatemala Para El año 1959 Aproximadamente Cuba Que es uno De los Lugares Donde se lavaba Dinero De parte de la mafia En Estados Unidos Cuba Cae en poder De Fidel Castro Y sus Aliados Sus compañeros Y estos Establecen Un gobierno Socialista Inicialmente Pero Luego Entran Conflictos Entre Estados Unidos Y Cuba Esto sucedió Entre Cuba Y Estados Unidos Y entonces Cuba se asocia Con la Unión Soviética En aquel tiempo Rusia Formaba parte De la Unión Soviética Y Pretenden Instalar Misiles Cabezas nucleares Con bombas nucleares En Cuba Y con la intención De Agredir O en todo caso Intimidar a Estados Unidos Y entonces Así es como Se forma Un proceso Histórico Que se llamó La Guerra Fría Y que duró Aproximadamente Casi 30 años En Guatemala Se forman Los grupos Guerrilleros Que luego Vendrían A formar Lo que se llamó La Unión La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala Que agrupaba A grupos Guerrilleros Como las FARC Fuerzas Armadas Rebeldes LGP El Ejército Guerrilleros De los Pobres Y algunos Otros Movimientos Entonces Estos grupos Entran En guerra abierta Contra el gobierno Y Durante Muchos años Desde 1960 Hasta 1996 Estamos hablando De casi 36 años Se da una Tremenda guerra Interna En Guatemala Que dejó Aproximadamente Un cuarto Un cuarto De millón De personas Muertas O desaparecidas Esta fue la época De la contrainsurgencia Pero en el año 1982 Se da una ruptura Dentro del mismo Grupo gobernante Que en ese tiempo Era el ejército De Guatemala Y se da Un cambio De dirección En la política Interna De Guatemala Siempre asociada A los Estados Unidos Y entra Como gobernante De facto Es decir Después de un golpe De estado El general Efraín Ríos Montt Durante El muy breve Gobierno De Efraín Ríos Montt Se establece Una política De guerra Interna Que se le llamó De la tierra Arrasada Entonces Se les da Armas A los campesinos Guatemaltecos Para que ellos Puedan Combatir Y defenderse Directamente De los guerrilleros Y Entre Las dos Facciones Beligerantes El gobierno Y los guerrilleros Realizan una gran Cantidad de abusos Sobre la población Que Se destaca Por algunos De los más Horribles eventos De la historia Guatemala Que constituyen Masacres En poblaciones Indígenas Principalmente En el área Del occidente Hacia 1996 Se Llega A Hacer Un alto Al fuego Entre La guerrilla Y el gobierno De Guatemala Y se firma Finalmente La paz Era presidente El señor Álvaro Arzu Yrigoyen Y este Firma la paz Con la unidad Nacional Unidad revolucionaria Nacional Guatemalteca Y se termina Finalmente Se termina La guerra Interna De 36 años En Guatemala Poco Poco tiempo Ya sin Las presiones De estos Conflictos Políticos Entonces Surge Otra oleada De violencia Interna En Guatemala Tenemos El problema De las Maras Personas Que venían Retornadas De Estados Unidos Donde Donde Tuvieron Que Sobrevivir En condiciones Muy Muy Duras Que los Obligaron A asociarse En pandillas Cuando ellas Regresan A Guatemala Establecen La misma Cultura Pandillera En Guatemala Y así es Como en Guatemala Entra En El Salvador También En otros lugares De Centroamérica Entra La cultura Pandillera Luego de la cultura Pandillera Nos ha tocado Vivir La cultura De las Extorsiones Inicialmente Eran bandas Delincuenciales Luego Cualquier Grupo De personas Se organizaba Como extorsionistas Para sacar Dinero De sus Vecinos Y esto Ha sido Una lacra Un mal Social Un cáncer Social Durante Los últimos Años Y aquí Es donde Lamentablemente Muchas Mujeres Se integraron A estas Actividades Delictivas Luego Ya comienzan Las vendetas Las venganzas Entre grupos Delincuenciales Especialmente Dirigidos A mujeres A féminas Como le llaman Ahora Y Empieza A desatarse En Guatemala Una ola De femicidios Femicidios Tanto Contra Las Pobres Mujeres Que integran Los grupos Delincuenciales Como para Cualquier mujer De Cualquier Estrato Social Y de Cualquier Condición Social Esta es La última Oleada De violencia Que todavía Vivimos En Guatemala Entonces Llegamos A los 200 Años De Independencia Que Está Marcado Por Grandes Tragedias Sociales Por Mucha Violencia Y Probablemente Violencia Por lo menos De este Tipo Entre la Misma Población No se vivió En los 300 Casi 300 Años Que estuvieron Aquí Los españoles Porque los Españoles Gobernaban El país A su Antojo Y Imponían Leyes Muy drásticas Pero Al ingresar En Guatemala Otras ideas Otras Ideologías De cambio De libertad Lamentablemente Las huellas Que habían Dejado Los Grandes Procesos Trágicos Del Siglo Pasado Dejaron Mucha Huella Y Mucho Resentimiento A la Población Y Así Vemos Pues Una Gran Oleada De Violencia Que hay En Guatemala Todavía Al Año 2020 Y Ahora En El 2021 A Pocas Horas De Llegar A Los 200 Años De Vida Independiente Y Esperamos Pues Que La Población Guatemalteca Se Quite La Enfermedad De La Violencia Y Empiece A Haber Cambios Empiece A Haber Rumbos Mejores Y Se Animen Las Personas Guatemaltecas Todos Nosotros Nos Animemos A Tomar El Rumbo De La Paz Y El Respeto De Entre De Los Los Invitó Pues Cordialmente A Celebrar Los 200 Años De Independencia Pero Especialmente Pensando En Cuál Va a ser Nuestra Nuestro Aporte Nuestra Colaboración Para Que En Guatemala Finalmente Nazca Una Cultura De Paz Gracias Este es El curso De Culturas Mayas E Indio Macachiquil